Un paseo por la historia de la comunidad judía en España desde finales del siglo XIX hasta la actualidad es lo que nos propone la muestra Sefarad Photo. Cerca de 70 fotografías tomadas por la Agencia F o procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional intentan acercarnos a esta minoría profundamente desconocida a veces y estigmatizada casi siempre a pesar de haber formado parte de nuestra realidad durante siglos. Las juderías del Marruecos español de finales del siglo XIX, la participación judía en las brigadas internacionales, visitas de Estado o el reciente paseo del cineasta budí Allen por las calles de Oviedo son algunas de las instantáneas que componen esta muestra que organizada por la Casa Sefarad Israel estará abierta en la Biblioteca Nacional hasta el próximo 15 de noviembre.